¿Dónde está el vecino? Voy a tener el permiso. Está ahí en la escuela. ¿Acá adentro? ¿Es él? ¿Cómo está vecino? Se identifica por favor y deje de grabar. Por favor, deje de grabar. Está usted en vivo. Estamos en la vía pública y podemos grabar lo que sea. Ah, entonces déjeme grabar los temas. Grábeme, ándele. Él no está haciendo mal, está haciendo mal. Deje de grabar, por favor. Estamos en la vía pública. Ah, estamos en la vía pública. Sí, señor, estamos en la vía pública. Ah, perfecto. Y en la vía pública, aquí hay una y acá hay otra, ¿eh? Sí, perfecto. Entonces hay que conducirnos con respeto a la vía pública. Yo no le estoy faltando al respeto, ¿o sí? No, pero deje de grabar. ¿Tenía una duda usted? Deje de grabar. Bueno, estamos en la vía pública. Identifíquese, identifíquese. Arnos, denrúten a sus órdenes. No puede usted grabar a nadie. Claro que no puede. No. ¿Por qué está metiéndose con mi persona? No me estoy metiéndose con su persona. ¿Cómo no? Está reclamando el cierre de la calle, ¿no? No, no, no. Identifíquese. Lo que pasa es que su permiso. Lo que pasa es que para poner esto de aquí se pidió un permiso. Es lo que le digo. Está de escuela. No hay permiso para auxiliar a la vía pública. No hay permiso para auxiliar a la vía pública. Te lo digo con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa. No te pretendo engañar. ¿Por qué no te identificas? Ya te dije que soy Arnos, denrúten. No, no, identifícate. Yo soy Juan Camanei. Bueno, pues me estoy presentando contigo, ¿no? Eso no. Eso no. Eso no. Identifícate, por favor. Personas, pásame la cámara. Está usted en Pesco, por favor, grabamos. Mira, mira, eso. Mira lo que traen. Mira lo que traen. Son armas blancas. Armas blancas. Son armas blancas lo que están lanzando estos señores. Un marro. Sí, perfecto. Son armas blancas. Un chaleco. Oye, con eso, ¿cómo no puedes agredir a una persona? No te estamos agrediendo. Estamos retirando los obstáculos de la vía pública, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, vamos a seguir trabajando. Si quiere ayudarnos a liberar la calle, bienvenido. No, 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 no. No te voy a ayudar en nada. Te voy a reportar. Repórteme, pues, ¿no? A ver tu permiso. Es otro sitio que van ayer. A ver tu permiso. ¿Eh? Arna, Arna, o derrútenme. Sí. ¿Sí? ¿Y qué estás haciendo en Iztapalapa? Anda ayudándole a los vecinos, ¿no? Oye, tu permiso para retirar esto. ¿Con qué autorización? Código civil, artículo 791. ¿Con qué autorización? Código civil, se llama Bienes Mostrenos. Ah, código civil. Código civil. ¿Por qué no estás haciendo tu delegación? Me invitaron los vecinos. Me invitaron los vecinos. ¿Cuáles vecinos? Dime dónde están. Dime dónde están. Aquí están los vecinos. ¿Cuáles vecinos? ¿No tienes a nadie aquí? Todos los que ven. Nadie, nadie te está apoyando. ¿Ustedes dónde están? El vecino. A ver, a ver. Evítese de dónde, vecino. Vamos a seguirle. Vamos a seguirle. Vamos a darle. Ah, sí, a ver. ¡Baldonero! ¿Acá? Ok. Ya quitamos aquí este obstáculo de la vía pública. El señor de las armas blancas. No, pues sí, para armarla de pedo de gente profesional. Pero lo importante es que ya quedó liberada la vía pública. Y vamos, que parece que hay otro problema aquí con otro muchacho. Esta colonia está bastante caótica. Casi todo uno tiene cosas sobre la calle. ¿Del periódico? ¿Del periódico? Sí. Ahorita, a ver si ven la delegación para ver los ambulantes. Eso lo ve la delegación directa. Ah, ok. Vamos para acá. ¿Con qué? ¿Por qué también está aquí con la tendrera? Ley de Cultura Cívica y el Reglamento de Tránsito. Está prohibido obstaculizar la vía pública con cualquier clase de objeto guacal, anuncio, periódico, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ordenar todo, ¿no? ¿Sale? ¿Lo pueden ir a recoger a la delegación? Es una multa nada más de 800 pesos. ¿Y quiere usted recuperarlo? Entre 800 y 1,400 pesos la multa que le va a poner el juez cívico por obstruir la vía pública. ¿Correcto? Ley de Cultura Cívica, ¿eh? Ya pasamos. Permítame, ¿cuál es tu nombre? Arne Ausdenruten. ¿Cuál es tu puesto? Soy City Manager del Mundo y del Universo. ¿Eres qué? City Manager del Mundo y del Universo. ¿O sea que tienes algún puesto político o algo? No, soy ciudadano ordinario, como cualquier otro que se puede quejar sobre los vecinos que abusan de la vía pública. Ah, y... ¿Usted también tiene ese... ¿Eres con fundamentos tuyos? Ley de Cultura Cívica y Reglamento de Tránsito. ¿Tú no eres ninguna autoridad entonces? No, no, no. Estamos recogiendo bienes mostrencos. Usted los puede ir a reclamar a la delegación. Vamos, con un muchacho que está por acá, ¿no? No, a ver. Espérame, te atito. Tú no eres ninguna ley para venir a recoger ningún nada. ¿Bienes mostrencos? ¿Muestranme una ley? Esperanza. Esperanza. ¿Bienes mostrencos? ¿Bienes mostrencos se llama, señora? O sea, tú no eres ninguna autoridad y por tus calzones veniste a recogerlos. Usted puede hacerlo con todos sus vecinos. Todos ellos son vecinos. ¡Wow! Ayúdenos, vecina. Ya, salió la... La ley y no eres autoridad. La ley y por tus calzones. Acuérdense que cualquier ciudadano puede, apelando al Código Civil, Vienes mostrencos abandonados, se llevan a la delegación, ese es un inventario, y eventualmente el que reclama puede pagar su multa, ¿no? ¿Cómo estás, vecino? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Está prohibido obstaculizar la vía pública con cualquier clase de objeto, guacales, cualquier cosa. Ok. Y lo que dejen en la calle son bienes mostrencos. Ok. ¿Y cuándo me avisaste? No, el desconocimiento de la ley no exige de su cumplimiento. Usted tiene que conocer la ley, ¿no? Si tú me avisas que esto no lo puedo tener aquí, bueno, yo lo retiro. Pero si tú llegas y lo agarras y te lo llevas, ¿qué quieres que haga yo? Me lo estás robando, ¿no? No. Entonces voy contigo y te digo, no, te lo puedes llevar. Está dejando las cosas en la calle, está prohibido. Por reglamento de tránsito y por ley de cultura cívica. Y tenemos que conocer nuestras leyes. No es necesario que alguien les informe de las leyes. Sería el equivalente. O sea, que ustedes pueden llegar así como ahorita lo acaban de hacer. Llegan todos, agarran todas las cosas y se las llevan. Los llevamos a la delegación. ¿Y nosotros qué? Nomás así viendo, ah, no sé, se están llevando. Los llevamos a la delegación, usted puede ir a la delegación. Ustedes pueden hacer eso nada más. Sí, los ciudadanos pueden hacer. Lo que no pueden hacer es avisar y decir, ¿saben qué? Eso no puede estar allí y retírenlo. Eso no lo pueden hacer. Imagínese usted que le digamos... Y no sería eso lo correcto. Que le digamos un ladrón. O sea... Oiga, avisen que está prohibido robar bancos. Pues no. Tu objetivo es que no haya cosas en la vía pública. Liberar la vía pública, que es de todos nosotros. ¿Y acaso tu objetivo lo podrías cumplir avisando que uno lo retire y sin problemas? Usted no sabía que está prohibido la vía pública. O tu objetivo es simplemente agarrar las cosas y llevártelo. Porque lo que están haciendo ahorita es agarrar las cosas y llevártelo. Eso es lo que están haciendo ahorita. Sí. Y lo vamos a llevar a la delegación. El que lo quiera reclamar puede ir ahí a pagar una multa, ¿no? O sea, es con el dolo. Perdón. Es con dolo. No, no, no. Es con el dolo de hacer el dolo. Guárdalo ya, si quieres. O sea, lo estás haciendo con el dolo de hacer. No, no. Y ayúdanos. Ayúdanos a evitar la vía pública. Ok. Pues lo guardo entonces. Vale. ¿Quién les pedo? Con la basura, llévate la basura. No puedes sacar la basura, vecino, antes de que pase el camión. ¿Quién les llevó a sus...? Sus chivas. Ahorita pasamos otra vez. Entonces vamos a seguirle. Y vienen mis chingones. Y vienen mis chingones. Si son vecinos, identifíquense porque uno no sabe. Ajá. Vienes a hacer tu desmadre, hijo. X, ¿no? Ajá. Vienes a hacer un desmadre. A recoger todo lo que tú quieres. Todo lo que está en la calle destruyendo, ¿no? A ver, papelitos tiene internet, se llama Ley de Cultura Cívica, artículo 25. No, no, no. El reglamento de tránsito, artículo 34. El que está haciendo el movimiento eres tú. Entonces tú tienes la obligación de traer el documento y decir, mira, por esta razón estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces uno lo lee y dice... Conozcan las normas, ¿no? Es importante. ¿Todos ellos son vecinos? ¿De dónde se interpiente? De Zapalapa, de la Ciudad de México. No sé quién es pasaporte, ¿no? De todo el país, ¿no? No, son vecinos de todo el mundo, a lo mejor, ¿no? Cualquier persona puede transitar por las calles de la Ciudad de México, del país, no se requiere pasaporte. Puede ser que tengas razón. Sí. Pero cómo lo estás haciendo no es lo correcto. Bueno, ¿por qué no nos ayudas? Háganlo correctamente. Y nos enseñas a hacerlo de forma correcta. Ya te lo estoy diciendo. Bueno, pero acompáñenme. Notifica, avisa. Enseñame con la gente. Cuando vayas a hacer algo, avisa. Ayúdame a hacer las notificaciones. Y después haces tu inspección. Ayúdame a hacer las notificaciones, la reparto. ¿No? ¿Me ayudas? Yo me dedico a trabajar, a pagar impuestos, como todos. Y es una tarea que tenemos que hacer todos. Bajar los autos de la banqueta, quitar los obstáculos de la calle. Además, todos son peatones. Todos ustedes son peatones. El momento que hay un coche y uno tiene que caminar por la calle, puede haber un accidente, un atropellado. Fomenta la inseguridad del que haya obstáculos, árboles, estupidos. Todo eso es por beneficio de ustedes. Pero que sea ciudadano no tiene derecho a hacer las cosas como tú quieras. A ver, mujer. ¿Por qué no me ayuda usted? No se trata que me diga qué tengo que hacer. Se trata que nos ayudemos todos. Ese lo quieres hacer tú, no nosotros. Nosotros tenemos trabajo. Yo también tengo trabajo. Yo también tengo trabajo. Créeme que yo también tengo trabajo. Tengo muchas cosas que hacer. Y con mucho gusto estoy ayudando a los vecinos de aquí. Arnie. ¿Vale? Hola. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Decido por eso. Muy bien. Nada. Estoy aquí los vecinos explicándoles sobre las faltas a la ley de cultura cívica. Claro. ¿Sabes cuál es el único problema? ¿Cuánto vamos a seguir? Bueno, con permiso. A ver, vecinos, están bajando unos vecinos. Las chivachas ya tenemos arriba. ¿A dónde está allá? Se están poniendo muy locos de este lado. Vamos. Buenos días. Hola. Aquí en Colombia, en Zapalapa, no pueden entrar. Hoy estamos sobre la calle esta y si nos da tiempo nos metemos, ¿no? Por favor. Porque está peor que aquí afuera. Ayúdanos, ¿no? Vale. ¿Y la basura hay que sacarla cuando le diga el camión? Vamos a hablar bien, ¿sale? Nada más rápido. Sí. El camión ya viene. Ajá. ¿Sale? Yo tengo mi negocio de alimentos. Si el camión ya viene, yo no, tú sabes, sabes que yo no puedo tener basura donde estoy trabajando. Pero no es basura todavía. Ah, no, discúlpame. No, mientras no se le degrade, no es basura. Pero si el camión ya viene. Sí. O sea, yo entiendo su chamba así. Sí, sí, sí. Ahora tú entiendeme. O dime ahorita dónde la pongo. Dime dónde la pongo. A ver. O sea, dime dónde la pongo. Esto es apretadón, ¿no? No puedes abajo del escritorio. No, no. O sea, yo te entiendo tu chamba. Sí. Ahora tú entiéndeme la mía. Sí, sí, sí. En la cuestión de la basura. Ahora la tengo aquí, ¿no? La tengo en el paso. Sí. Vienen tus trabajadores. No, no son trabajadores. Vecinos. Vecinos. Así es, sí. Ahora me dice que me va a llevar porque tengo la basura en la calle. Sí. Debería estar adentro, ¿no? Sí, lo entiendo. Pero elaboramos. ¿Me está gritando? ¿Me está gritando? Yo quiero que se haga de aquí hasta allá. Elaboro alimentos. Si usted sabe, no puedo tener basura donde se haga. Es un negocio de licuados. ¿Qué hace licuados? Ahí están los señores. Yo no puedo tener una basura. No es basura, son desechos orgánicos. Exacto, pero es cascara de baraja que hago fritos hecha a perder. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Que nos manda el olor a todos los vecinos a la calle. Sí, pero la cáscara no está más de mediodía. El camino está casi... Que la recoja, ¿no? La gente, si la basura no es de mediodía. Si aquí tiene, por ejemplo, estos... Algunos cosas de brócoli y algo de toronja, ¿no? Sí, porque yo hago todo el día eso. Sí. Si hay que tratar de no echarle la responsabilidad de nuestro negocio hacia afuera, ¿no? A ver, ¿por qué no se lleva la basura? Que me diga dónde he hecho todo lo que se llevó y voy a la basura. Ahorita nos estamos al camión, ¿no? Las banquetas que se llevan a la basura. Ahí está, yo te entiendo, ¿eh? Yo te entiendo, chamba. ¿Vale? Sarte, vente, mujer. Están aquí bajándonos las cosas. No, pues que sí quiten los carros porque pues a todos nos está afectando. Los coches de la banqueta, ¿no? Para jodicar en que podamos con nosotros, los jóvenes que andamos así en la calle o con el celular. Y pues viene un carro y pues no nos podemos subir a la banqueta. Así es. Y son muchas calles sencillas que tienen. Hay que ordenar. Y nos tenemos que civilizar, ¿no? Están por acá. Sí, pues dándole por acá. Tenemos que darles 20 o Juárez y me quiero ir a darles para los carros. Hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos aquí al Feristock. Soy Air Supply, allí. Muy bien. Y ayer un saludito. Muy bien, entonces. Pues vamos aquí a apoyar a los que quieren bajar los cachivaches de los camionetas, ¿no? Órale, gracias. ¿Qué es lo que están retirando? Todos los... Se llaman bienes mostrencos, muebles mostrencos. Las cosas que... ¿Tienen sobre la banqueta? Toda la vía pública. La calle es de todos. Entonces tenemos que recoger todo lo que está en la calle y lo vamos a entregar a la delegación. Hay un procedimiento del Código Civil en donde las chivas que te... Que te obstaculizan la calle y que están abandonadas, las recojes, las entregas a la delegación. Yo tengo un carro aquí sobre la... ¿Ventos? ¿Tienen un carro aquí sobre la calle? Hoy en guerra porque todos son carros, ¿eh? Vente para acá. Ya llegó la patrulla. Ya llegó la patrulla. Vamos a empezar a hacer las primeras remisiones al Cívico, ¿ya? Así es. Llevarnos a los primeros vecinos con patrulla. Sí, sí somos vecinos, ellos de aquí. Sí, tú y yo es acá. Así es, en Ignacio Ramos, cinco calles para allá. Perfecto. No, bueno, aunque no seamos vecinos no se requiere pasaporte y tapalapa. Las calles son públicas. No, no existe. Y cualquier vecino puede transitar y tiene derecho a transitar libremente y no con estos autos sobre la banqueta y cachivach sobre la calle, ¿no? Exacto. Ya está un abogado por ahí. ¿Cómo estás, vecino? ¿Cómo estás, vecino? Bueno, ya bajaron todo, Arne. ¿Ya? Vamos a ver. Vieron el paso, le pegaron al señor y... Ahorita vamos para allá. Aquí agredieron a mi esposa, estos vecinos ya está adentro el señor, ¿eh? Sí. Ahorita. El oficial me requiere un oficio, ya le expliqué que es con base en la ley de la situación. ¿Cómo estamos? Bien, le vamos a pedir, por favor, que... ¿Usted es de la delegación? Un vecino. También es vecino. Somos vecinos, así es. También es vecino. Entonces, le vamos a pedir, por favor, que... Permítame una quidencial, por favor. Usted también permita su placa y su... Yo tengo que permitirle a usted, si usted es el que está solicitando. No trae su nombre. Si traigo mi nombre. No lo veo. A ver, a ver. ¿Vale? Está mi nombre. Es el oficial Xolapa, que lo tiene oculto. Es de la... Háseme los nombres, no, no, no. Se llama Xolapa. 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 Es Abasto Reforma. Es la DF-111-R1. Al oficial le estamos pidiendo apoyo. ¿Cómo está, oficial? Hay que tener sus nombres a la vista. ¿Qué tipo de apoyo que necesita? Vamos a remitir personas al cívico. Al caballero lo vamos a remitir al cívico. ¿A quién? ¿Qué vas a remitir? Al señor, por obstaculizar la vía pública, ¿no? ¿Por qué? Por obstaculizar la vía pública. Reglamento de tránsito, al círculo 34, versión primera, y ley de cultura cívica. ¿Con qué te obstaculicé? Si sabías que todos los vecinos de las cerradas... Entonces ahorita, por favor, ¿no? Oye, oye, oye. Si luego, ahorita vamos a ir por injurias a la persona que está ofendiendo. Por favor. Ah, disculpa. ¿Vale? Si sabías que todos los vecinos de las cerradas tienen un convenio para tener eso ahí. Bueno, ahorita se lo exhiben al juez. No, al juez, no. Acuérdense que lo está retirando. Ya que estás aquí. Me la está solicitando en mi cámara. Ahorita con el juez, con mucho gusto. Jefe, ya me identificé. Ya estoy saludando. ¿Sale? Ciudad Segura. Sí, permítame una identificación. Y puede ser el único que puede conocer la identificación. Yo también, mi amigo. ¿No? Representante legal, sí. ¿Usted es representante legal? Así es. ¿De quién es representante legal? ¿Qué somos nosotros, jefe? ¿Por qué? Aquí hay un amigo, la patrulla. ¿Qué somos? Llévenos con el juez, por favor. Por eso. Y ahí nos identificamos nosotros. Por eso. Ya estoy diciendo mi nombre. Pasarle datos. Arne Ausdenruten. Señor oficial. Claro que sí. A petición, ¿eh? A petición, ¿está? Ah, o yo puedo pedir que ahí lo lleves. Claro. ¿Sabes qué? Todos vamos a ir allá. Nada más sabes que te voy a decir una cosa. Oficial, ayúdame. A ver, permítame. Espóyame, asumirlo. Nada más una cosa. Mi esposa está... Muy grave. Ajá. Ya va a acabar. Así es. Hay que buscar los que tenía en la privada, ¿no? Sí, yo tengo que llevar a la disposición. Que ve, evita el problema. Venga, señora, que va a ser. Súbete, que ve. A petición, ¿no? A petición, ¿no? Espérame, espérame. Antes de que me suba. Así es. Antes de que me suba. Por favor. ¿Me permites? Tú le dejaste hablar a ella. Ahora déjame hablar a mí. Por eso que ven. Mi esposa está mala de casa y la tengo que llevar al hospital. Si a mí me quitas tiempo, si a mí me quitas tiempo... A ver, que ve. Ya, ¿de qué? Súbete. Espérate. Te estoy diciendo mis razones. Te estoy diciendo mis razones. A ver, que ve. Te estoy diciendo mis razones. A ver, que ve. A ver, que ve. Él ya habló. A ver, que ve. Él ya habló. Mi esposa está mala de cáncer y la tengo que llevar al hospital. La tengo que llevar al hospital. Ahorita. Ahorita. No. Yo te estoy dando mis razones. Él está por la salud de mi esposa. Está pasando sobre la salud de mi esposa. La tengo que llevar al hospital porque está mala de cáncer. Te estoy diciendo lo que es. El señor no está. Está sobre la salud de mi esposa. No, no, no. Ah, y está sobre la salud de mi esposa por lo que él diga. Eso es lo que él diga. ¿Perdón? Si estuviera enfermo, si usted no estaba... Yo no te estoy haciendo nada. Simplemente tengo que... Que lo remita el pacífico, ¿no? No debería saber lo que está diciendo. Está sobre la salud de mi esposa. Está seguro de lo que... ¿Quieres que te traigan la orden? No, presentemos al pacífico, ¿no? Apóyanos. Bueno, ustedes son la autoridad. Por eso, bebé. Apóyanos. Y con todo lo llevas a él, el sábado. Yo también voy a ir. Yo también voy a ir. Yo también voy a ir. Apóyanos. ¿Sí? Oye, ven. Vamos a hablar con tu papá, ven. Tengo que llevar a mi esposa. Amigo, ¿cómo te llamas? Tengo que llevar a mi esposa. Vamos con el juez, ahí platicamos. No pasa nada, nada es con el juez cívico. No saben lo que estás haciendo. No conocemos y desconocemos. No saben lo que estás haciendo. Es una falta cívica. Estás sobre la salud de mi esposa. Pero es una falta cívica. No es algo grave. No es grave, no es grave. Estamos así con el juez y que veamos si hay permisos. No es grave. No tengo tiempo. Así es, hay una petición de parte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el señor pidió que me llevara. ¿Me vas a llevar a otra persona a esa persona? Sí. Vamos, todos vamos a irnos. Vamos, vamos. ¿Me los puedes llevar? No saben lo que estás haciendo. No saben. Tengo que llevar a mi esposa. No me estoy mediendo nada. Cuéntame. Vecino. Grábale. Grábale. Grábale que ve. Grábale que me apoyes. Grábale que está sobre la salud de mi esposa. Está sobre la salud de mi esposa. Ahorita me llevamos a... Mira. Llévele al juez cívico. Llévele al juez cívico. Está bien, hombre. Fíjate. El juez cívico tiene que conocer a los permisos. ¿Sale? Sí. Llévele al juez cívico de la casa. Que no mames. Vuelta con el juez cívico. Vuelta con los papeles que vengan. ¿No? Mario. Mario. No, no, no. Por eso. Ya súbete. Sí. Sí. Por eso. Hace para allá que me recorres. Sí. Dale. Tranquilo. Mario. Sí. Sí. vamos al cívico el cívico va a conocer el testimonio de tu papá obstrucción de la vía pública obstrucción de la vía pública vamos a presentarlo el juez va a conocer el juez va a conocer está grabado a petición de parte no me agrediste estamos hablando de obstaculización de la vía pública ahorita el juez le vamos a presentar la vía el juez tiene que conocernos los oficiales el juez es el que tiene que conocernos tengo que ir al hospital no me están metiendo no me están metiendo a ver, grábame esto por favor ahorita el juez dice penex sí, pero dice que está mi esposa mala de cáncer y la tengo que llevar ahorita al hospital esto también lo dice y tú estás pasando sobre las aldeas pero vamos rápido para que salga usted de volada no, discúlpame pague su multa y se fue al hospital te voy a meter una demanda con todos los derechos grábame estos papeles ya están grabados estos también por favor ya están grabados esperamos ¿sabes lo que estás haciendo? ya está grabado no, no, no es por señalamiento de río 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 entonces apóyenos por río por muy poquito a ver lo que se está haciendo si estamos juntos y que el juez se indique quién está y te gustaría que tu esposa estuviera mala de cáncer y la tuvieras que llevar amigo, hace 20 minutos estábamos organizando el mismo vecino que hace unos minutos andaba muy muy violento acusando estuvo incitando a la gente al vecino, ¿verdad? sí, incitando a la gente entonces pues hay que presentarle siempre salen con un asunto médico o algún otro tipo de cuestión ya lo van a presentar ahorita al juez cívico y vamos a señalarlo hay videos donde aparece el señor ¿a qué juzgado lo vamos a presentar? ¿a qué más necesita? nada más con este señor a la 4 a la 4 ¿a quién más? no, ahorita no sé si hubo incurios de alguien más pero ahorita mira él es el que el señor que se metió el de azul pero ya se metieron ya en propiedad privada no podemos hacer nada, ¿no? ¿sí? a ver, que ahorita todos vamos a ir a donde ustedes pidieron todos los que nos pidieron a la policía que fue usted a la policía que fue usted, a usted a otro que este señor de azul le téngalo por favor él también él también él también él también él también él también lo tengo grabado obstaculizando la vida pública ¿cuál? el de azul el que dice great experience y bueno esto hay que hacerlo siempre las primeras veces para ir aplacando a los gandallas ya cuando se llevan su multa ya por lo general le bajan tres rayitas a la gandalle entonces pues al entrar una una colonia nueva por lo general siempre estas estos roces y ya después pues las siguientes jornadas van a ser mucho más fácil ahí está otro vecino incitando le van a hablar a la chucha se van a cerrar ya para que nos vayamos ¿no? nosotros traemos ese camión y traemos otras dos camionetas vamos viendo nos vamos al abogado y yo ahorita como parte acusadora ¿no? ustedes síganle y nos vemos ahí en el juzgado para descargarlo ¿qué vehículo traen ustedes? ¿me voy contigo en la patrulla? ah va ¿aquí con ¿cómo se llama? me voy yo como parte acusadora también aquí ha habido hasta que están muertos aquí ha habido asaltos y todo eso se acaba de molinar la señora que tardó dos horas y llegaron la ambulancia dos horas vine y piqué el botón dos veces la señora se murió su hija vive aquí en la calle ¿sabes cosa de nosotros? a veces uno ¿sabes de la patrulla oficial? ¿se trae la patrulla? bueno, vámonos ¿no? ah sí subo ¿sabes de la puerta? ahí le voy me voy a subir me quiero subir no me dejan síganle ustedes yo me voy al juzgado ahorita que vienen nos vemos ahí ahí descargamos ¿no? ¿la esposa te puede denunciar por... no, vamos a hacerlo por falta cívica nada más así es sí vamos a hacerlo por falta cívica ¿no? ¿dónde son vecinos? ¿en dónde vive? ¿me puedo subir? ¿como parte acusadora? ¿en dónde vive? ¿en dónde vive? ¿en dónde vive? ve a tu lugar ¿se puede subir a acá a este lado? ve a tu lugar me voy contigo oficial aquí nos tienen que decir también a nosotros ¿sí? nos tienen que decir a nosotros no, no, nada más no es de este chico que sí vámonos vámonos ¡pato! ¡pato! sí ahí está el otro vámonos vamos a subir a la patrulla para hacer el señalamiento saber quién eres debes de saber quién eres de la riga ambos ¿cómo sabe usted? yo, Alfonso González ¿y lo pescaron dónde o qué? no, yo vine con mi coche ¿ah, ya venía con su coche? yo soy vendedor bueno, pues ya estoy aquí a bordo de la patrulla vamos a ir al juzgado cívico siempre tiene que haber una parte acusadora en este caso voy a señalar al vecino que tiene su esposa enferma y vamos a hacerlo rápido para que pueda ir al hospital yo también a la mía muy bien y se paga una multa nos vamos todos ¿sale? no, multa no le vamos a dar ni un peso la multa es la que vas a pagar tú ¿por qué voy a pagar una multa ya? porque estás estás me estás exponiendo a mi esposa está en un riesgo muy grave de salud bien mala y la estás exponiendo porque yo tengo que presentarla ya tienen que hacer estudios ojalá que tú nunca tengas a tu familia en esta situación ok porque tú vienes a actuar avalándote en un código que yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo contigo ¿sí? pero hay muchísimas cosas que están mal pues yo no voy a empezar por las cosas pequeñas ¿no? las cosas pequeñas ya que está en mi carro porque ya se va las cosas pequeñas nosotros tenemos un documento donde tenemos permiso para haber puesto ¿ahora te lo exhibe usted? no, es que no necesito exhibirlo es que tú vienes a quitarlas así es nunca pides un documento no te identificas no soy yo para conocer no soy autoridad no, entonces ¿cómo vienes a hacer eso? ¿cómo vienes a hacer eso? en el código civil vienes mostrencos ¿cómo vienes a hacer eso? si tú te haces esta orden código civil mostrencos ok, perfecto pero aquí en el código civil también tenemos una ley que nos ampara ajá ahorita se lo va a decir al juez nosotros no lo pusimos nada más porque sí no fue por nuestra no fue por nuestra no fue por nuestra conveniencia no fue por nuestra conveniencia eso no más estás pasando por nuestros derechos encima de porque hay uno déjame tomarlo un documento oficial este no es un documento oficial es una carta de un vecino dirigido a un territorio no de un vecino no es de un vecino es de toda la comunidad de la cerrada está toda la comunidad de la cerrada es de la comunidad de la cerrada es una petición a la autoridad para apropiarse al espacio público y nos dieron la autorización no es de apropiarse no es de apropiarse ojalá y nunca tengas nada que ver vámonos oficial que tenemos que seguir trabajando así se ve cuando se los levante la patrulla así se ve desde adentro hasta que vean como no hay delito no hay nada no hay golpes no hay heridos no hay nada oficial tengo piso oficial ¿me va a llevar o no me va a llevar? aquí andamos oficial ¿qué le pasa? con mis compañeros de celda salud ¿qué pasa? ¿de la ciudad de México? no hay pasaporte cualquier persona puede circular por las calles de la ciudad ¿de acuerdo? todavía no hay todavía no inventan los pasaportes mire ahí está usted qué guapo y usted también aquí le voy a con mis vecinos ¿no? somos vecinos ¿de la ciudad de México? no, nada ¿él es tu jefe? ¿con usted tepita también? ¿eh? ¿él es tu jefe? ¿cómo se llama la morredos? ¿él es tu jefe? no, le estás diciendo jefe ¿qué pasó? oye oye estás para protegernos a todos apóyanme vamos ya vamos sí vámonos al cívico ¿no? nosotros vamos siguen y ahorita descargamos ahí en el turismo cívico ¿no? perfecto ¿sale? ah no, pues váyase ya a un grupo y empezamos a bajar ahí ¿no? sale ¿sale? ahorita te veo ¿y por qué quieren tanta gente? son vecinos sí, no, por cierto no, por cierto vamos atrás ¿vamos atrás? ya nos vamos ya nos vamos en el al cívico cartilla de derechos que ya se iba a llevar mis cosas dice derecho a informar a alguien de su defensor derecho a consultar en privado con su defensor derecho a recibir la notificación escrita ¿se establece los derechos? Esquita, tú has dicho esquita, y vamos a los quitar. Aquí a la 20. Sale, 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 ¿cómo vas? Derecho. Entonces vamos a darle. Bueno, voy a interrumpir temporalmente la transmisión para poder guardar un poco de batería. La ciudad de México es tu casa. No, no, no. Diga usted, nos periscopeamos. No, yo no, voy a ir a Polánica a hacer mi casa allí. A Polánica, a las anzujas, no machen. Voy a ir a Los Pines a poner mi casa allí. Nuestra casa. No, 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 no machen, güey. De qué paras de tonto. La ciudad de México es nuestra casa. No, 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 será de todos. Sí, por eso. De nuestra casa. De todos los pinches marihuanos que ustedes tienen aquí y nunca les hacen nunca. ¿Cuáles marihuanos, güey? Ah, qué la chingada. ¿Cuántos años tienes tú de edad? Cuarenta y... Va a cumplir cuarenta y cinco años. Te va a vender diez años de la transmisión. ¿Me va a qué, perdón? ¿Me va a vender diez años? Sí, no te lo voy a regalar. Porque yo ya lo vi tú y a ti le falta subir. Sí, ¿cuánto dice usted? Sesenta y tres. Pues me parece que yo estoy más joven. Y aquí estoy. Sí. Y estoy acompañando y te voy a... Y me vas a un par allí porque ahí te voy a salir. Yo tengo un negocio allá abajo. ¿De qué tiene negocio? De tacos. Madre. ¿Te estás grabando, güey? Sí, no, dése. Me vale madre. Pinche, presidente. ¿Por qué no graban esos pinos? Dale un mensaje al presidente. Ah, me vale madre. ¿No? Yo estoy goceo, así. No, no, pues no tienes que hacer grosería. Un mensaje, un saludo. Sí, pero ahí está. Sí, está también. Todo lo que quieres. Vamos a pagarlo de aquí y ya. No, no, me molesta. Pero viste mi casa. Hola. Nuestra casa. Le tiene que pedir el paro a Meyer. Se llama, mira, ahí está. Ah, ese otro. ¡Hijo de la chingada! Ese güey pinche bigotón acá ven. ¿Cuál? Esto, a la media, esto. ¿El bigotón? Soy yo. Tú no eres. Aquí estoy yo. Está más gordo. Está que te haga goma. Pinche bigotón que se da, hija. No, son muy... En barudo. No, pues aquí yo. ¿Cómo se llama usted? Yo, Alfonso. ¡Alfonso! ¿Don Poncho? Ya, no, tú. ¿Y tú cómo te llamas? Arne. Arne. Como carne, pero sin C. No, está que te... Aquí ya voy con Poncho. Poncho y vamos a... A Poncho no sé por qué le subieron a la patrulla. Ya venía a bordo, ¿verdad? No, cuál, chingos, qué bueno. Háganme mi examen. Yo nunca tomo. Bebo. Bebe, pero no toma. No. Hay diferencia, ¿no? No es lo mismo beber que tomar. Ya, es lo mismo. Ya, es lo mismo. Ahorita se la pasa al juez, del cívico, para que se lleve a su casa. Ahí dice Poncho, ¿qué haces? No, ni madre. ¿Qué anda a esperar aquí Poncho? Esto sí, en Arne. Arne, me llamo. Arne, como carne, pero sin C. No, 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 no. Esos son... Cholapa. Con X. ¿A dónde van a llevar? Nos van a llevar al juez cívico. Ah, hasta allá estoy, Zapalapa. Entonces vamos aquí en la patrulla que parece como... Se llama como carcacha, ¿no? No, limosina. No es una limosina. Una limosina. Pero como ya usted es, limosina. Con sirenas. Entonces vengo aquí con Don Poncho, mi compañero de viaje. Háblale al Kike que vamos a hablar. ¿A Kike? Dígale usted un mensaje que lo está viendo. No, pero entonces tiene la cámara. El Kike, Kike. Habla Poncho. Kike, Kike. Al teléfono. Pero dígale la clave. Es el... ¿Qué? No, no, no de teléfonos porque todo el mundo va a empezar a... Ya, ya, ya. 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 Ya, vamos a pagar. Ya, tírala, sí. Nada más estás sacándole ahí algo. La señora de México, si tú piensas, hagan los perificados más tarde.